Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ignardo Sanabria. Para aquellos que no me conocen, soy el muchacho que graba los videos para el canal de YouTube y para la página Agroesperanza en Facebook. Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho el estudio. El domingo lo saco para descansar, para reflexionar, para buscar la sabiduría. Estaba recordando que cuando nosotros estábamos pequeños se nos enseñaba acerca de la naturaleza, de los ecosistemas naturales, de los ecosistemas artificiales. Pero no comprendíamos qué era un ecosistema natural, qué era un ecosistema artificial. Hoy, que ya soy adulto, me doy cuenta de la importancia de comprender estos temas, ya que nos desarrollamos en estos medios. Nuestro entorno es un entorno tanto natural como artificial. Bueno, estoy en un bosque muy bonitico. Esto es una reserva forestal que dejamos en la finca, en donde nace agua, en donde están las aves, los pajaritos, todo muy hermoso aquí. Entonces, quería hablarles de la importancia de cuidar el bosque, de cuidar la reserva forestal que nosotros tengamos en la finca. Yo soy consciente que nosotros como agricultores necesitamos talar rastrojo para poder cultivar la tierra, porque de lo contrario no podríamos sobrevivir. Y solamente así es que podemos sobrevivir. Pero también soy consciente de la importancia de cuidar las fuentes hídricas, el agua. Acá, por ejemplo, hay un acederito de agua. Ya les muestro. Por aquí, nace una agüita muy limpiecita. Miren, nomás lo clarifica. Entonces, esto es precisamente lo que nosotros como agricultores debemos cuidar. El agua. Si una finca tiene agua, es una finca muy agradable. Pero si una finca no tiene agua, entonces, pues no es agradable comprarla. Por eso, antes de nosotros comprar alguna finca, es importante que investiguemos si la finca tiene aguas propias, como esta. Hay fincas que tienen nacederos, muchos nacederos. Esas son las aguas que valen el dinero. Porque para el futuro, el agua se va a acabar. Ya que la sequía va a invadir todo el planeta Tierra. Por eso es importante que nosotros cuidemos lo que es la flora. Que es todo este verdor maravilloso. Que cuidemos lo que es la fauna. Que son todos los pajaritos que cantan al amanecer. Eso les cuento. Y también les cuento que muchas gracias a todos ustedes que han comprado la semilla de café. Que están cultivando la tierra. Que se están animando. Yo los invito a que sigamos adelante en la agricultura. Necesitamos cada día ser más fuertes. Sé que las adversidades cada día son peores. Que no debemos darnos por vencidos. Si tenemos deudas, luchemos para ver si cancelamos todas las deudas que tenemos. Ya que con deudas no se puede vivir tampoco tranquilo aquí en este planeta Tierra. Yo sé que a veces hay días difíciles en donde se dificulta incluso hasta para comprar el mercado. Ya que todo se está poniendo muy caro acá en Colombia. Pero eso no es motivo para desanimarnos. Tenemos que seguir en la lucha constantemente. Seguir trabajando. Seguir teniendo nuevos propósitos. Toda misión. Todo propósito que tengamos en la vida. Debemos procurar llevarlo a cabo con esfuerzo. Desde hace mucho tiempo yo siempre he tenido la idea de trabajar con la gente. De poder contribuir con un granito de arena para con todos ustedes. Yo sé que a veces es difícil agradar a toda la gente. Pues no se puede tener contenta a toda la gente. Pero sin embargo hay mucha gente que nos apoya. Que nos motiva a seguir en la lucha constante. Entonces prácticamente este videíto lo hice con ese propósito. De que me conocieran quién soy. Para que me apoyen en las redes sociales. Para poder sacar adelante este proyecto. La misión de servirle a ustedes. Como les dije anteriormente. De contribuir con un granito de arena. Con cada uno de ustedes. Bueno otro de los propósitos maravillosos que yo tengo. Es poder llegar siquiera a unos 5 millones de seguidores. Sé que esta obra se puede realizar. Solamente con el apoyo de Dios principalmente. Y posteriormente con el apoyo de ustedes. Ya que ustedes son los que consumen el contenido que yo les transmito. Amigos caficultores. Bueno la idea mía es poder en un futuro. Poder viajar al Brasil. Y poder grabarle muchos videos. Acerca de la cultura cafetera por allá en el Brasil. He estado investigando acerca de ese hermoso café. Hay unas variedades muy productivas. Muy excelentes. Entonces ese ha sido uno de mis propósitos. Poder viajar allá. Y poder registrarle a ustedes desde allá. Del Brasil. Todo lo que tenga que ver con la cultura cafetera. Con la cultura agrícola. Porque solamente el café. No es un cultivo productivo. Hay muchos cultivos que son productivos. Y en verdad que todos los cultivos son importantes. También les cuento que tengo otro propósito. De viajar para los lados de Bogotá. De Cundinamarca. Y poderles registrar todo lo que tenga que ver con los cultivos de arberja. Con los cultivos de habichuela. De flores. Los cultivos de manzana. Los cultivos de pera. Los cultivos de papa. Esos son unos de mis propósitos. Poder llegar muy lejos. Y poderles transmitir mis conocimientos a ustedes. Por medio de estas redes sociales. Así que ánimo. No se desanimen. Cuando ustedes miren que sus plantitas de café están como todas feitas. No se desanimen. Se han disciplinado en todos sus cultivos. Yo he sido una persona que he trabajado en los cultivos de arberja. En los cultivos de tomate. Habichuela. Fríjol. Cilantro. Y no solamente los he cultivado. Sino que los he promocionado. Los he vendido. Porque prácticamente a mí me ha gustado ser una persona emprendedora. Y quiero que ustedes también sientan esa motivación de seguir adelante. Lo más importante es ser positivo siempre. Llevar una vida irreprochable. Lo mejor que se pueda. Como digo. No podemos agradar a todo mundo. Hay mucha gente que no nos puede tolerar como somos. Pero hay mucha gente buena que sí nos apoya. Entonces no prestemos atención a voces negativas. Recordemos que nosotros tenemos un gran potencial. Cada uno de nosotros hemos sido dotados con una gran inteligencia. Podemos procesar todo el conocimiento que nosotros queramos. No perdamos el tiempo. Solamente mirando videos sin gracia. Admiremos la forma de superarnos cada día. De ser positivos en todo lo que emprendamos. Y principalmente procuremos andar en los caminos de Dios para que todo nos salga bien en esta vida. ¿Listo? Les saludo desde por acá del municipio de Guadalupe. Del departamento del Huila. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias por contribuir con esta obra. Por compartir mis videos. Por comentar. Por apoyarme comprando la semillita. Muchísimas gracias a todos. Muy pronto. Si Dios me lo permite estaré en sus fincas. Registrándoles los cultivos de café. Que han sembrado por medio de la semilla que yo les he vendido. ¿Listo? Gracias y hasta pronto.